Continúa la preocupación de los hechos de accidentalidad en la vía al mar. En esta ocasión se conoció el volcamiento de un vehículo pesado y el desprendimiento del container en inmediaciones a la entrada del corregimiento de Córdoba. La preocupación de este tipo de accidentes en la vía es que podría generar afectaciones a las viviendas que se encuentran cerca de la misma. Sobre este hecho no se conocen mayores detalles y se espera que las autoridades viales lleguen al sitio. Se inicien las investigaciones y así se pueda generar un informe preliminar de los hechos y determinar responsabilidades. El lugar se llenó de espectadores. Se desconoce si en estos hechos se registraron personas lesionadas. Las autoridades viales hacen un llamado a los conductores que normalmente hacen uso de esta vía para que tengan un poco más de cuidado, sobre todo cuando ha llovido sobre ese sector.